Peralta, les recomiendo que vengan a visitar. Son unas ruinas, unas pirámides que la verdad está muy accesible el precio. Sáquen a la familia y 39 pesitos por persona. No hay camión, está muy corto el museo de las pirámides. Se los recomiendo para que salgan con la familia. Carretera Irapuato, La Piedad o La Piedad, Irapuato.